El Mar Oye nena linda, tanto que te quiero Oye nena linda, tanto que te quiero Bésame mamá, ahí son tus pequeñuelos Bésame mamá, ahí son tus pequeñuelos Son tus pequeñuelos, ahí bésame mamá Música Brodillo tocando en la notapina Brodillo tocando en la notapina Siempre le decía, ay me se me va al vida Siempre le decía, ay me se me va al vida Me se me va al vida, ay siempre me decía Música Pula fe Música Música Oye negra linda, yo a ti te parecen Pómele cuidado a mis intereses Pómele cuidado a mis intereses Pómele cuidado Sobra, 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 sobra Pómele cuidado Allá Me recuerdo, mi libro El amarillo El prodigio Para la punción Conción Ahí, así Vamos Bueno, Junior El discurso ¡Vicero! ¡Va bueno! ¡Vicero! ¡Vicero! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!